Hola gente linda, ¿cómo les va? Bienvenidos a este espacio, yo soy Jorgelina Lagos, periodista especializada en el mundo del arte y del entretenimiento. Y hablando de entretenimiento vamos a hablar de una dupla que se encargó de hacer mucho entretenimiento en el cine argentino. Y voy a partir de este libro del director Rodolfo Kuhn. Rodolfo Kuhn fue un director de la década de 60, 70, muy importante él, que escribió este libro pequeño que se llama Armando Bo, el cine y la pornografía ingenua. El cine y la pornografía ingenua. ¿Usted recuerda a Armando Bo? ¿Recuerda a Isabel Sarli? Sí. En la década del 50 ella fue Miss Argentina, no llegó al final del concurso de Miss Universo, pero fue tomada por Armando Bo, que se enamoró locamente de ella, y la transformó en una diva del cine nacional. La primera gran diva del cine nacional que trascendió nuestras fronteras, porque él hizo lo posible, lo posible, la muerte lo detuvo, pero hizo lo posible para que ella trascendiera fronteras y empezara a filmar en Estados Unidos y después porque no tenía pretensiones de llevarla a Europa, etcétera, etcétera. Ella era una mujer de un perfil muy bajo, una muchacha de pueblo, nacida en Entre Ríos, que fue a Buenos Aires, recién casada, se separó muy pronto. Bueno, la conoció Armando Bo, que venía de ser un director, no le digo de culto, pero venía de integrar aquella pléyade de directores argentinos que hicieron del nuevo cine argentino de la década del 60. Él se había destacado por una película que, cercana al neorrealismo italiano, pero fue el neorrealismo argentino que se llamó Pelota de Trapo. No sé si usted lo ubica, pero él tenía su cabida dentro de un cine de cierto nivel, de cierta calidad. La conoció a Isabel Sarli y se le prendió la lamparita de hacer otro tipo de cine. Se dio cuenta de que allí había una fuente de ingresos muy particular y además estaba locamente enamorado de ella. Él nunca se separó de su esposa, tenía hijos. Ella intentó de alguna manera conformar una pareja estable con él, no lo consiguió y le fue fiel hasta su muerte, hasta la muerte de Armando Bo y después. Bueno, ella siguió sola el resto de su vida hasta que falleció hace ya 10 años o algo así. Bueno, eso es lo de menos. ¿Qué hicieron Armando Bo e Isabel Sarli? O Isabel Sarli e Armando Bo. Hicieron cine erótico. Un cine erótico que para ese momento era un cine bastante audaz. Y en su primer momento, en sus primeros años, él ingresó dentro de la categoría de los que en ese momento se conocían como cine de clase B o categoría B. Es decir, no estaban a nivel de otros autores argentinos como Leopoldo Torrenilson para hablar del más destacado en ese momento. Él hacía cine categoría clase B que oscilaba entre lo camp y lo quiche. Es decir, entre el humor, la ironía y el mal gusto o lo pasado de moda. Y fue despreciado por ciertos círculos intelectuales de Argentina y después se lo reivindicó. Es como que se encontró en él una beta de creatividad. Y si la tuvo la creatividad, vaya, si la tuvo, sí. Nadie se había atrevido en el cine argentino a hacer ese tipo de películas. Con esa exuberancia de esa mujer tan mala actriz que fue la Coca Sarlis. Le llamaban la Coca Sarlis. Pero fue un ícono del momento. Un ícono del cine erótico argentino. No de con esto que estoy diciendo, no desprecio absolutamente nada. Estoy simplemente mostrándole a usted lo que fue esta dupla. Con películas que tenían... Bueno, vamos a empezar con la primera. La primera fue La burrerita de Ipacaraí, que fue... No, El trueno entre las hojas. Que fue el primer desnudo frontal del cine nacional. En blanco y negro, en la década del 50. Después dos o tres películas más, hasta que llegó La burrerita de Ipacaraí. Donde, si usted la ve, va a entrar, se va a encontrar con una muchacha preciosa. Porque Isabel Sarli, en su juventud, fue realmente una belleza. Que me hizo acordar, y nos hizo acordar seguramente a muchos, de aquel Pan Amor y Fantasía con Gina Lolo Brigida. Ella, digamos que Armando Bo hizo una película parecida a aquella. Y fue muy exitosa, fue muy exitosa. Y después ya de las películas sentimentales, pasaron a otro tipo de cine. Donde él vio el filón para ganar mucho dinero. Le estaba casado con una marchianandarena, que fue hija de uno de los dueños de... De uno de los grandes productoras de cine argentino. No sé si de Loomiton o de artistas argentinos asociados. Nunca se separó de ella, tuvo varios hijos. Uno de ellos fue Víctor Bo, que también trabajó con Isabel Sarli en muchas películas, haciendo de galán. Y ahora, nieto de Armando Bo, se llama Armando Bo, y está trabajando en Hollywood. Acá hizo una película preciosa, que se llamó El último Elvis. Pero Hollywood lo atrajo y ahora ya ha pasado a ser uno más entre las filas de todos los que integran la colonia artística estadounidense con orígenes latinos. Bueno, ha trabajado con González Guirñarri, tuvo... Muy bueno era la perspectiva de Armando Bo, nieto. Pero, bueno, el poderoso caballero ha hecho de las suyas y él ha pasado a ser una persona más dentro del mundo del cine hollywoodense. A ver, yo le voy a dar algunos de los títulos de las películas que hicieron Armando Bo e Isabel Sarli, que en ese momento provocaban la risa, en los que no éramos fervorosos, ardientes, fanáticos de ese cine. Yo le voy a dar algunos títulos para que usted se dé cuenta. Carne, del año 68, 1968. Fuego, de 1969. Desnuda en la arena, de 1969. También Fiebre, de 1972. El último amor en Tierra del Fuego. Insaciable. Una viuda descocada, etc. Bueno, a ver. Durante la época del proceso, el cine de Isabel Sarli, Armando Bo, Armando Bo, Isabel Sarli, fue prohibido. Durante todo ese tiempo, no se pudo ver. Y yo le voy a contar una anécdota personal, muy, muy personal, pero que no me involucra para nada. La viví. Cuando llegó la democracia a la Argentina en 1984, todos los productores cinematográficos, los distribuidores, quisieron mostrar las últimas películas o las películas de esta dopla. Entonces empezaron, en el cine Ocean, que ahora es una playa de estacionamiento en la avenida Olmos, empezaron a proyectarse las películas de Isabel Sarli y Armando Bo, sobre todo estas más eróticas. Yo fui, yo curiosa del mundo del cine, y ya con adulta, yo fui a verlas. Y todos los días, no sé si cada dos o tres días, cambiaban la programación, y había una película nueva. Yo que nunca las había visto, excepto la burrerita de Pacaraí. Las vi con mucho, con mucho curiosidad, con mucha curiosidad, no con mucho placer, con mucha curiosidad. Y me encontré, en uno de esos días, en que yo estaba sola en la sala, yo como periodista mujer, estaba sola en la sala, y a mi alrededor estaba lleno de hombres. Y empecé a sentir algunos sonidos raros. Algunos jadeos inconscientes, algunos jadeos, y me di cuenta que la cosa venía pesada. A mí nadie me molestó, nadie me dijo nada, yo además estaba en ese momento muy involucrada con el mundo de la exhibición cinematográfica en Córdoba. Los acomodadores que había en esa época me apreciaban todos, los dueños de los cines. Pero aquello fue una experiencia única. Lo que yo viví ese día, cuando me di cuenta que la cosa iba a mayores, fue único. Y bueno, no tengo empacho de contarlo, porque no pasó absolutamente nada, nadie se acercó, nadie me miró raro. Pero me di cuenta cuán censurados habíamos estado en la época del proceso. Donde todo era Olmedo, Porcel, esas tonterías que se hacían en el cine argentino, que, bueno, tuvo que venir la democracia para que empezara a hacerse otro tipo de cine. Se había parado todo dentro del marco aquello de la Patagonia rebelde, por ejemplo. Hola, Raulito. Eso fue una época, la época de Cámpora. Después ya llegó el proceso, llegaron las películas tontas a Argentina y después se aprovechó la democracia para exhibir aquellos filmes de Armando Bo e Isabel Sarri. Todo un momento de la cultura argentina que no podemos dejar pasar. Porque fue, porque existió, porque Isabel Sarri fue ídolo en su momento con sus películas que yo no había visto nunca porque bueno, mi nivel cultural, mi entorno hacía que no se me ocurriera ir a ver películas de Isabel Sarri. Ya era grande yo, adulta, pero no, yo iba a ver a Berman, Antonioni, etcétera, permiso. Pero después, con el advenimiento de la democracia, cuando se empezaron a poner estas películas en los cines, me fui rápidamente a verlas porque me provocaban curiosidad y me encontré con un cine a ver. No quiero herir susceptibilidades de nadie. Fue un cine risible. Las exageraciones que había allí, me acuerdo del último amor en Tierra del Fuego, donde ella está con un tapado de piel que debe haber sido bisón, me imagino, desnuda, en un momento dado se abre el tapado, está desnuda, en medio de la nieve, toda una cosa tan absurda, tan graciosa, carne, por ejemplo, la carne hacía referencia digamos a un frigorífico donde se mataban reses, etcétera, etcétera, pero también tenía la otra connotación, la carne. Bueno, esto no da para más, no vale la pena que yo siga hablando del tema, ya he contado mi experiencia, ya les he puesto un poquito en caja lo que fue el cine de Armando Bo y Isabel Sarli, él falleció relativamente joven todavía, se dedicó nada más que a las películas y a producirlas y a distribuirlas en el exterior, viajaron varias veces a Estados Unidos, ya tenían contratos, ya las productoras norteamericanas la habían aceptado que ella se trasladara allá, hiciera algunas películas, estaban distribuyéndolas a los filmes de Armando Bo en algunos barrios de mayoría latina y ella se había hecho un nombre allá, sobre todo ella, porque era la figura, ¿no es cierto? pero bueno, en fin, toda una curiosidad dentro del mundo del espectáculo aquí en nuestro país. Señores, esto ha sido todo por hoy, no se olvide de suscribirse, denme like, ayúdeme, comparta conmigo estos momentos, yo la paso muy bien contándole a usted esto que es parte de la historia que hemos vivido en las últimas décadas y me despido hasta cualquier momento un beso grande para todos ustedes. Chau.